Bien, cambiando de información, vamos a hablar que el hombre que fue denunciado por zoofilia recibió medidas sustitutivas. Entre ellas le prohibieron acercarse a cualquier animal, consumir bebidas alcohólicas y también asistir a un psicólogo. Luego de escuchar todos los alegatos, la juez Enea Gentile decidió otorgarle medidas sustitutivas a la detención preventiva para el sujeto quien fue denunciado por abusar sexualmente de una mascota. El ilícito por el cual fue imputado el señor ha sido un delícito que no amerita la detención preventiva. Tiene que cumplir, no acercarse a ningún tipo de animal, uno, dos, no consumir bebidas alcohólicas y sobre todo tiene que acudir a un centro para que le dan una valoración psiquiátrica. Durante la audiencia el imputado aseguró que sí cometió el delito una sola vez hace 20 años y que en esta ocasión no abusó sexualmente de la mascota. Mi nombre es Pedro Cueño Rodríguez, escúcheme bien, yo tuve la ocasión de una sola vez en el sistema, pero no como está la lega escrita, no está como aquí. Una sola vez no me ha hecho toda mi vida, porque está ahí, una sola vez. ¿Y qué hacía usted con la perrita? ¿Eso fue? ¿Y él vio con la perrita encerrada? No, esa perrita, ya por eso les digo que no fue por lo menos, estaría borracho y si estaría borracho, pero no pasó más sistema. Así le hago la perrita. Ahora voy a pedir, me diría que si lo hice eso, pues, tengo que pedir disculpas porque no me queda nada. Asimismo el imputado deberá presentarse ante la fiscalía una vez por semana y coayuvar con las investigaciones.